Hola, mi nombre es Milena Lora, cocinera del Caribe colombiano y vengo a compartir con ustedes una receta deliciosa. Y los ingredientes de esta delicia son harina arepa, arepa, atún, lechuga, tomate, queso costeño, cebolla, salsa rosada y unos vegetales salteados. Coloca la harina con mantequilla y sal en un tazón y viértele la cantidad de agua necesaria. Forma bolas hasta obtener unas arepas circulares más o menos de 10 centímetros. Para las croquetas de pescado es simplemente mezclar el atún con queso, una pizca de ajo y sal al gusto. Y así nos quedó nuestra hamburguesa de pescado. Y recuerda, con harina arepa, arepa tienes una variedad en tu mesa.